Saludos cordiales, estimados compañeros y compañeras ecuatorianos y a la comunidad internacional. Este día, sábado 18 de junio, he sufrido un atentado en contra de mi vida, que puede pasar con cualquier otro hermano dirigente. Así que esta lucha la vamos a defender colectivamente, con firmeza, con consecuencia, hasta conseguir nuestros resultados.